En contraste deportes Todos los partidos de los Leones Negros están en Canal 44, totalmente en vivo. Este domingo, disfruta del encuentro de nuestro equipo universitario contra Mineros. Un partido en el que nuestros melenudos tendrán que seguir con su cosecha de puntos para seguir con su buena racha y mantener su posición en la tabla general. Leones Negros contra Mineros de Zacatecas. Domingo, 11.50 de la mañana. Domingo, 11.50 de la mañana.